Momento en que el grupo de gobernadores, integrantes de la Alianza Federalista, terminan su participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Pues creo que debemos concluir y dar paso a la votación. Les pregunto, los que estén a favor de terminar nuestra participación en la Conferencia Nacional de Gobernadores, sírvanse a manifestar. Con una entidad. Vamos a comunicarle al Gobernador Carreras, nuestro acuerdo, incluso con la petición expresa que van desde ustedes, amigos, de expresarle nuestro reconocimiento a su persona, a su trabajo, y por supuesto distinguir que nuestra decisión, en modo alguno, tiene que ver con su presidencia general. Si están de acuerdo, en esos términos, lo vamos a comunicar. Gracias.